Muy buenos días y bienvenidos a esta primera rueda de prensa del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Ciudad Real durante 2016. Hemos considerado que había que dar esta rueda de prensa para hablar de la situación de la Empresa Municipal de Urbanismo, Suelo y Vivienda, de la EMUSB de Ciudad Real y de los planes municipalizadores del equipo de gobierno del PSOE y de Ganemos, porque hemos empezado 2016 tal y como acabamos 2015, con incertidumbres, con opacidad, con oscuridad y con la inoperancia absoluta de Zamora y de sus socios de Ganemos. Voy a hacer un breve balance de la situación, de cómo estamos hasta ahora y por qué hemos tomado una decisión que les contaré al final, fruto de ese balance que voy a hacer, de ese balance de situación. En relación a la resucitada empresa pública y de las actuaciones municipalizadoras, como he dicho, de Zamora y de Ganemos, podemos destacar una serie de acontecimientos. En primer lugar, como todos ustedes saben, cuando supimos de las intenciones de Zamora y de Ganemos de remunicipalizar los servicios de parques y jardines, de la televisión municipal, de ayuda a domicilio y de limpieza de colegios, pedimos que ante todo se mantuvieran los puestos de trabajo de las personas que en este momento estaban prestando esos servicios y la calidad de los servicios que estaban recibiendo los ciudarraleños. Paralelamente, y en menos de 48 horas, reflotaron una empresa pública que estaba en liquidación y pusieron al frente de la misma a un concejal de Ganemos. Se trata, evidentemente, y así lo han visto muchos ciudadanos, de un reparto de sueldos y sillones entre el PSOE y Ganemos para pagar esos compromisos de investidura y para pagar que aquí gobierne el PSOE sin haber ganado las elecciones. Desde el Grupo Popular pedimos reiteradamente informes, tanto de las posibles subrogaciones de los trabajadores como de la legalidad de esa reactivación express. Ustedes recordarán que sucesivos portavoces, tanto del equipo de gobierno como de Ganemos, primero hablaban de que iban a subrogar a los trabajadores, luego de que iban a hacer un examen, luego que no los iban a subrogar, luego que los iba a subrogar la empresa pública, pero en cualquier caso, todo eso sin ver ni un solo papel. Ante la ausencia de esos informes preceptivos, presentamos, también se acordarán ustedes, al Pleno del pasado 26 de octubre, una moción en la que pedíamos que se paralizase el proceso de remunicipalización hasta que se estudiasen las implicaciones jurídicas y económicas que iba a tener para el Ayuntamiento. En esa moción se nos dijo que, ¿para qué presentábamos una moción para pedir papeles y para pedir documentos? Se lo podíamos haber pedido a Jorge Fernández en el pasillo. Eso fue lo que este señor contestó. También, paralelamente, en sucesivas declaraciones públicas, tanto Zamora como Jorge Fernández, como otros portavoces del PSOE, han dicho y han insistido en que llevan a cabo este proceso porque es más barato prestar esos servicios por parte de la empresa pública que por parte de una empresa privada. Pero, como digo, no nos han dado ni un solo informe, ni un solo papel que avale estas declaraciones tan optimistas de estos responsables públicos. Como digo, nos llegaron a decir que pidiéramos esos informes en el pasillo, pero ni en el pasillo, ni por escrito, ni contestando a nuestra moción, son capaces, ni han sido capaces durante estos meses, de enseñar ni un solo papel. A más a más, una última actuación de este grupo, en vista de que no nos daban ningún tipo de informes, pese a que decían que esos informes existían y que los tenían en su poder, el pasado 30 de octubre, en uso de nuestras facultades legales como grupo, solicitamos un informe por escrito al interventor, un informe que es preceptivo que nos den porque lo firmamos individualmente más de un tercio de los concejales, un informe que a día de hoy, y vulnerando flagrantemente la ley, la alcaldesa Zamora no nos ha querido facilitar tampoco. Es decir, la transparencia en este ayuntamiento ha saltado por los aires, no sabemos dónde le han dejado esas buenas palabras, y aquí a la oposición no nos dan ni un solo papel. Pero es que ayer, para más Indri, conocimos, a través de una mesa de contratación, que han encargado una consultora externa, un contrato menor para hacer un estudio de costes de cuánto va a costar remunicipalizar los servicios de parques y jardines, de ayuda a domicilio, de la televisión y de la limpieza de colegios. Y nosotros nos preguntamos, ¿esto no tendría que haber sido el primer paso, no el último? ¿Encargar un informe que elabore un estudio de costes para saber si de verdad es más barato prestar los servicios a través de una empresa pública para saber si es más barato, ¿no tendrían que haberlo encargado lo primero? Pues lo encargaron ayer, en enero de 2016. Y segunda pregunta que nos hacemos, si estamos hablando de que lo público es lo mejor, ¿por qué se lo encargan ese estudio a una empresa privada? ¿No hay funcionarios públicos municipales que puedan hacer ese estudio de costes para saber si estos servicios son más baratos, prestarlos a través de la EMUSBI que a través de una empresa privada? Como digo, como se dan cuenta, esto es el colmo ya del desgobierno, el colmo de la ineficacia llevada hasta las últimas consecuencias y al final estamos en un sainete donde los perjudicados son los trabajadores, donde viven con zozobra muchos trabajadores, algunos de ellos, como los de la televisión municipal, ya están en la calle, ya están en el paro y hay otros que se les ha renovado a la empresa, por ejemplo, Parques y Jardines, Ayuda a Domicilio, se les ha renovado el contrato ahora en enero, pero con la espada de Damocles de hasta cuándo. En definitiva, consideramos que no se pueden hacer las cosas de forma más chapucera y más opaca. Hay falta de información, hay oscuridad, pero como digo, también hay una ineficacia y una falta de ideas, una falta de qué quieren hacer, de hacia dónde quieren llevar a esta ciudad, que raya en lo grotesco y que puede terminar perjudicando a los vecinos de Ciudad Real y a los trabajadores de estas empresas. Pilar Zamora, su equipo y sus socios se han metido en un charco del que entendemos que no saben cómo salir y lo que le pedimos ya es que se deje de inventos, se pongan a trabajar, que ya llevan más de seis meses y se pongan a gobernar. Por todo ello, y ahora viene la actuación de este grupo municipal, y para salvaguardar los intereses de todos los vecinos de Ciudad Real, para salvaguardar los intereses de los vecinos que son los dueños de la empresa pública, hemos decidido acudir a los tribunales. El pasado 19 de diciembre, este grupo municipal presentó un recurso contencioso administrativo en los juzgados de Ciudad Real por el fondo y por la forma de actuar en este tema por parte de Zamora y de sus socios. Por la forma, porque entendemos que la asamblea que decidió resucitar la empresa pública se convocó incumpliendo los plazos legales mínimos que marca la ley de sociedades de capital. No se puede reflotar una empresa que estaba en liquidación en 48 horas y sin ningún papel. Por favor, remarquen esto. Es una vergüenza que no se haya tramitado ni un solo expediente administrativo, que no se haya presentado ni un solo papel para reflotar una empresa pública a la que se le quiere dotar de 5 millones de euros vía transferencia de presupuesto público. Por la forma y también por el fondo, porque no compartimos que esos servicios se lleven a cabo por una empresa pública que, como he dicho y he demostrado, es opaca y niega información a la oposición que es lo mismo que decir que niega información a los vecinos de Ciudad Real que son los dueños de la empresa. Para nosotros, estos servicios no se pueden sustraer de la acción municipal y si los llevara la empresa pública viendo cómo está actuando hasta ahora, vemos cómo se conduciría a su responsable, su presidente, con opacidad, con oscuridad y no tendríamos ningún tipo de control sobre esos servicios como ayuntamiento. Este es el equipo de gobierno que tenemos, que sufrimos, que padecemos y que con su actitud y su negligencia nos han obligado a tomar esta decisión de acudir a los tribunales para salvaguardar, como digo, los intereses de los vecinos de Ciudad Real. Este es el talante, los ciudadanos lo están viendo, de Zamora y de sus socios de Ganemos y yo también quería aprovechar aquí también, ya al margen de esto, porque tiene que ver también con Ganemos, hacerme eco de una publicación de Elena González Cárdenas en su Facebook, una señora que ha sido concejal de Izquierda Unida, que es un miembro cualificado de Ganemos y que incluso estuvo en el equipo negociador para pactar que Zamora estuviera en la alcaldía, que además, pues es profesora de universidad y hace un escrito en el que vierte insultos gravísimos e incluso les desea la muerte a todos aquellos que han criticado algunas cabalgatas de reyes organizadas por algunos ayuntamientos de izquierda. Como digo, vierte sobre ellos insultos gravísimos, les desea la muerte, dice que ojalá les caiga un rayo en la puta boca y desde luego son comportamientos que nosotros rechazamos y le pedimos a esta señora que pida disculpas por esos escritos porque ha ofendido a muchísima gente que en su legítimo derecho de criticar criticó algunas cabalgatas de reyes con las que no estaban de acuerdo. Le pedimos por favor que pida disculpas y le pedimos también a su partido, a Ganemos y a sus socios del PSOE, a Zamora, que reprueben públicamente este tipo de comentarios que no hacen sino generar confrontación, generar tensión, generar conflicto y que se dediquen a gobernar y no insultar a la gente. Eso es lo que le pedimos. Muchísimas gracias, estoy a su disposición. ¿Alguna pregunta? ¿Pedís en el recurso la anulidad de los acuerdos? Sí. ¿De la empresa? Correcto. En el recurso que está presentado y que supongo que en unos días se le dará traslado al ayuntamiento, lo que pedimos, de alguna manera, con las actas de las dos asambleas generales que ha habido, lo que intentamos demostrar es que la convocatoria de la primera asamblea no se ajustó a derecho. Esto es una sociedad mercantil que se rige por la ley de sociedades de capital y la ley de sociedades de capital dice claramente que una sociedad limitada como es esta tiene que pasar 15 días mínimo entre la fecha de la convocatoria y la fecha de la celebración de la asamblea. Aquí nuestros gobernantes en menos de 48 horas nos citaron y tuvo lugar la asamblea. Por lo tanto, entendemos que en primer lugar se ha vulnerado el plazo de convocatoria de una asamblea de una sociedad limitada que se rige, como digo, por la ley de sociedades de capital y por todo ello lo que pedimos es que esta empresa se tenga por no activada y se anulen todos los acuerdos que haya podido tomar desde el momento que esa asamblea general consideramos que no está válidamente constituida. Hay un informe por lo menos del equipo de gobierno y que también el presidente que haya un indicio llegado con un informe de lo que recordaba la secretaria de orientamiento que ha avalado los plazos de la celebración de la asamblea y en tiempo que no has pedido de acuerdo con el informe que se presenta con la secretaria de orientamiento en este caso. evidentemente si hemos recurrido vía contencioso administrativa es porque no estamos de acuerdo en esa valoración que se hace. Claro, entendemos que esto no es un órgano del ayuntamiento es un órgano de una sociedad mercantil y las sociedades mercantiles se rigen por la ley de sociedades de capital que es clara y taxativo a la hora de decir con qué plazo se deben convocar las asambleas generales de una sociedad tanto si es sociedad anónima que da unos plazos como si es sociedad limitada que es en este caso que da un plazo taxativo de 15 días mínimo es decir 15 días mínimo para salvaguardar los intereses de los socios que son los vecinos de Ciudad Real no puede ser que en 48 horas tengas toda la información y puedas estudiar toda la documentación que se necesita para poner en marcha una empresa que va a mover un capital de muchos millones de euros y que lo quieran reflotar en 48 horas es como si quisieran hacer todo demasiado deprisa para que la oposición pues no nos diéramos cuenta de ciertas cosas y yo creo que aquí se han equivocado porque la oposición que se han encontrado quizá no es la que se esperaban y ya digo que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que los servicios no sufran y los trabajadores algunos por desgracia ya están en la calle pues no vayan a la calle y esto entra dentro de esta defensa que vamos a hacer de nuestro modelo que vamos a hacer de nuestro modelo